...esas minorías son un enriquecimiento para todos y es una mayor, tiene que suponer una mayor calidad cultural y calidad de vida para todos. Entonces, calidad para unos pocos no, yo creo que calidad para unos pocos la ha habido siempre. En este momento y en una sociedad democrática la calidad tiene que ser para todos, es decir, no podemos olvidar la equidad cuando hablemos de calidad.